Yo voy a buscar terminal de Linux online ¿Vale? Terminales online de Linux para practicar comandos ¡Oh! ¡Qué casualidad! ¡Sí existe! ¡Qué bien! JS Linux, la voy a probar Venga, la voy a probar a ver si es mentira ¿Cuál será el mejor? Voy a probar Voy a probar Esto, ¿eh? ¡Mío, mío! Porque alguno, yo sé que me va a decir Es que no puedo hacerlo porque no tengo Linux Quiero decir ¡Made in animal! Anda, accede a animales Anda, un Os pongo el enlace, ¿vale? Me vale este como me vale Cualquier otro ¿Ok? Os lo pongo aquí ¿Qué os pasa? ¿El qué? Emulador de la terminal de Linux Por si alguien no puede hacerlo Control D, Control D ¿Cómo esto es? ¿Qué os pasa? Cualquier algo ¿Cualquier algo? ¿AlgúnINK con más 1950 ¿Qué os pasa?